El nuevo procedimiento de regularización migratoria general de Panamá sustituye al programa Crisol de Razas. A partir de esta semana, aquellos extranjeros que quieran permanecer en Panamá podrán acceder a un permiso provisional de residencia que se dará en las diferentes oficinas del Servicio Nacional de Migración. Pero no todos podrán acogerse a este procedimiento de regularización migratoria. Tendrá que cumplir con una serie de requisitos, como contar con una edad mínima de 18 años. En caso de que sea menor, deberá solicitar una autorización notaria de los padres. Contar con un año más de estadía en el país al momento de la promulgación del decreto. No tener un trámite de legalización abierto ante migración y acudir personalmente a presentar la solicitud. Entre la documentación que deberá entregarse encuentra el pasaporte, fotos tamaño carné, declaración jurada de responsabilidad, residuos de servicios como agua a luz, historial de antecedentes penales y llenar la documentación necesaria. El costo del proceso va desde los 517 dólares a los 2.102 dólares, dependiendo de la nacionalidad del solicitante. Y en caso de que cumpla con todos los requisitos, recibirá un permiso de residencia por dos años. Gracias. Gracias.